Cuando tenía 12 años, una gitana le leyó la mano Vas a vivir 14 veces 6 años, es decir 84 En realidad, se equivocó o le faltaron 17 más Este personaje, sin embargo, sería vaticinado en otro escenario que fue exactamente certero Vas a calzar zapatos, vas a vestir en forma elegante Vas a traer libros bajo el brazo, vas a hablar otro idioma y vas a ser famoso Es Andrés Enestrosa Morales Nuestra leyenda urbana nos cuenta hoy la semblanza de este personaje Escritor, poeta, autor de canciones, periodista, maestro, en fin, filósofo Uno de los personajes más singulares de nuestro país, Andrés Enestrosa Morales Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana Es un honor presentarles a la hija de este gran escritor, personaje de la historia de México Cibeles Enestrosa Ríos Muchísimas gracias por abrirnos la casa Que en la calle que tiene su nombre Cuéntame un poquito acerca de cómo hablaba él de su herencia Pues contigo en la casa, ¿no? En la casa, mi papá era como darnos clase todos los días A mí, soy yo, soy hija única Pero después a los nietos y también a la gente que vivía en la casa Siempre estaba enseñándonos algo, contándonos algo Preguntándonos cómo se decía tal palabra en zapoteco Entonces, hablo un zapoteco con un pequeño acento Pero eso no importa, lo importante es que sí lo hablo Claro, y eso es la herencia Y es la herencia que yo tengo de mis padres, porque los dos hablaban zapoteco Y mi familia, mis ascendientes, también lo hablaban Así es que era la lengua de toda la familia, tanto materna como paterna Nacido el 30 de noviembre de 1906 En un poblado del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca Llamado San Francisco Izhuatán Su madre, una mujer indígena pura, zapoteca Lo había parido al valor mexicano Cuando el padre, de nombre Arnulfo Morales Había salido a buscar a la partera o comadrona Bueno, pues ella ya había realizado sola el trabajo Andrés Enestrosa había nacido en un escenario Pues yo diría de extrema pobreza Yo diría de extrema riqueza cultural Rápidamente, bueno, fue aprendiendo Diversos escenarios Él tenía la posibilidad de ir a una escuela cercana Pero básicamente su educación había sido en forma autodidacta Bueno, hay que cuenta también cuando viene aquí, le dan la beca Sale, viaja Esa es una plática recurrente de él Es una cosa que lo marcó mucho Entonces siempre contaba de cuando vino aquí Y cómo fue los días anteriores a venir aquí Y entonces decía que vino, preparó sus papeles para venir a México Curiosamente el director de la escuela era mi abuelo materno Entonces él procuró para que viniera Procuró para que estos muchachos vinieran a México Todos tenían a dónde llegar menos él Por eso es que le dolió tanto su llegada, ¿no? Cuando llegó a la estación de Buenavista Todos tomaron su camino, fueron sus familiares por ellos a la estación Pero por él no fueron Entonces él se equivocó ¿Qué hizo? Se equivocó del camino que le dijeron Le dijeron, sales de la calle de la estación Y tomas a tu izquierda Y te vas derecho por la calle de Mina Y vas a llegar a la calle de Medina Que ahora es, en esos días cambió de nombre para llamarse República de Cuba Pero él Si además llega a un México ya no hay cambios Llega, salió Vio el esqueleto del monumento a la revolución Quedó impresionado y caminó hacia allí Y luego caminó hacia donde está el monumento a Colón Y ahí se dio cuenta que estaba perdido y se puso a llorar Ay Pues sí Tenía 16 años, era la primera vez que viajaban La primera vez que salía de su pueblo a una ciudad mayor Pues claro que me imagino yo el choque tan fuerte Que fue estar ya en la ciudad y ver esas construcciones, ¿no? A los 16 años se va a entrevistar con José Vasconcelos En el año de 1922 José Vasconcelos era el secretario de Educación Pública del gobierno de Álvaro Obregón Bueno, para poder hablar con él requirió de un traductor Ya lo que él hablaba solamente zapoteco Sin embargo, bueno, pues Vasconcelos le daría la posibilidad de una beca muy pequeña En realidad casi simbólica Y lo metería durante un año en la escuela normal de maestros Donde aprendería el castellano o español Ahí finalmente, bueno, pues tendría la posibilidad de realizar su vocación De aprender, pues, los cimientos para el que después sería maestro De la propia escuela normal y de la facultad de filosofía y letras De la Universidad Nacional Autónoma de México Él había salido también de la Secretaría de Educación Pública Con un montón de libros bajo el brazo Los clásicos que había editado Vasconcelos Pero su vida sería bastante difícil La ciudad llegaba el momento en que no le daba para comer Llegaba el momento en que no le daba más que la posibilidad de una banca de jardín para dormirse Porque si lloras yo muero En cambio Tuvo un maestro que fue el que le metió la espinita de volverse escritor El maestro Caso preguntó un día Que quién podía decir un mito o una leyenda Y que lo expusiera ahí Entonces él, pues, como conocía mitos y leyendas Que le había contado su mamá Que había escuchado en el pueblo y todo Pues tradujo una del zapoteco Y le contó Dijo, ¿sabes otras? Dice otras Pues las vas a escribir y las vas a traer escritas Esa va a ser tu tarea para la próxima clase Y ya empezó a escribirlas, las llevó Y ese fue el inicio, ¿no? Todavía muy mayor seguía escribiendo Ya más de 90 años tenía y seguía escribiendo En el uno más uno Aunque fuera una pequeña Unas cuantas líneas A una cosa muy pequeña Pero él estaba activo siempre Yo siempre vivo Y nunca muero En 1928 Andrés Enestrosa Se toparía con el pintor Manuel Rodríguez Lozano Que en aquel entonces sostenía un romance Con la señora Antonieta Rivas Mercado Que estaba en proceso de divorciarse de su marido Alberto Blair En este horizonte Bueno, pues, ellos lo toman como su protegido Finalmente, bueno, pues, ahí conocería Andrés Enestrosa ni más ni menos que a los contemporáneos Es decir, Jaime Torres Bodet Es decir, Salvador Novo De quien se volvería amigo muy cercano Muy entrañable Pero también Antonieta Rivas Mercado Lo convencería de que publicara su primer libro Dos años antes, en 1926 El maestro Antonio Caso lo había convencido de escribir Y él, bueno, pues, había recopilado las fábulas zapotecas Que corrían en su tierra Y entonces habría salido en 1929 El libro Los hombres que dispersó la danza La mecenas había sido justamente Antonieta Rivas Mercado Que después partiría al exilio en Francia Con José Vasconcelos En ese marco, bueno, pues, Antonieta Rivas Mercado Que también se involucra en la campaña de Vasconcelos Jala Andrés Enestrosa Ella le leía en su casa de la calle de Héroes Después en la casa que tenía en la calle de Mesones Le leía al muchacho, al joven todavía Bueno, pues, los clásicos italianos Le traducía del inglés Le traducía del francés Y, bueno, pues, él en alguna forma Fue abrevando la cultura A través de esta extraordinaria mujer De pronto, bueno, pues, él se vio en el remolino De la campaña de Vasconcelos Algunos de los relatos De la propia, vamos, de la propia epopeya Que lo lleva a varias partes del país Los escribe Andrés Enestrosa Ahí está la presencia de Mauricio Magdaleno Ahí está la presencia también De Adolfo López Mateos Y, bueno, pues, ahí está La aventura de Andrés Enestrosa Que finalmente se truncaría En el momento en que pierde la elección Quizás por un fraude electoral El propio Vasconcelos Hemos encontrado A los apuntes Y nos hemos hecho a la tarea De irlos transcribiendo, ¿no? Y dibujar los fonemas Porque, pues, no, las máquinas Ni los... Ni las máquinas convencionales Ni las computadoras Ni nada Tienen esa tipografía, ¿no? Sin embargo, en 1937 Regresaría a los Estados Unidos Después de obtener la beca Guggenheim Es decir, la familia de industriales De los Estados Unidos Que había hecho fortuna en México Y que con ello, en alguna forma Agradecía a los muchachos Que tuvieran alguna inquietud En este caso, la búsqueda de Andrés Enestrosa Era profundizar sobre el estudio De la lengua zapoteca En esas indagaciones Saldría un diccionario Español zapoteca Se traducirían Vamos, los... La fonética zapoteca Hacia las letras Del idioma español Del castellano Y finalmente Bueno, pues, en 1937 En Nueva Orleans Él escribiría En ese mismo año Un libro que sería también maravilloso Un libro intenso Que se llama Retrato de mi madre Ahí recrea Andrés Enestrosa El enorme cariño Que tenía por esa mujer Indígena pura Zapoteca Que había finalmente Bueno, pues, dejado parte de su vida En el cuidado De aquel muchacho Finalmente, Andrés Enestrosa Regresaría a México Donde, bueno, pues, escribiría Durante muchos años En diversas publicaciones Por ejemplo, durante 50 años Escribió una crónica Que se llamaba Alacena de Minucias En el periódico El Nacional Finalmente, habría un libro Que se llama Alacena de Alacenas Donde recopila Todos esos textos Maravillosos Encontré en una hermosa libreta De aquella fábrica de papel El Águila Muy hermosa Me llamó la atención El encuadernado La tomé Y descubrí Que se trataba De un diario Del escritor Y maestro Arturo Arnaiz Y Fregg En donde En uno de sus Anotaciones Mencionaba Que había venido Al centro De la ciudad Y después de comprar El periódico Y leerlo Alrededor del Zócalo Se enteró De que Don Andrés Enestrosa Recibía La beca Guggenheim Para estudiar En Nueva York Zapoteco Y agregaba SIC Todo esto Gracias Gracias A los Impulsos Que le daba Un negro Compujos De poeta Que se llamó Walter Hughes Que tuvo una trascendencia La adquirí La guardé por allí Y en una ocasión Su nieto Andrés Webster Se acercó Y me preguntó Que qué tenía Para su abuelo Le platiqué De la Nota Que a mí me parecía Un poco Molesta Y no quise Ni vendérselo Ni obsequiarla Pero le platicó A su abuelo Y este Después se presentó Y como era costumbre Sus visitas A esta librería Y a otras también Busmear Y seguramente Con la indicación De Andrés Volteaba Hacia el sitio Donde se encontraba El libro Y me dijo Allá arriba Qué tiene en ese libro Entonces ya se lo bajé Y se lo enseñé Y Presentí Que podía desagradarle Pero lo tomó Con mucha calma Me pidió el precio Tuve la oportunidad De ser gentil con él Una vez más Y se lo obsequié Lo más importante Fue cuando publicó En el periódico Uno más uno La reseña Del encuentro Con ese diario Y lo que se decía De él En ese diario Y Dándole reconocimiento A la librería Y a mi persona Por haberse lo obsequiado Ya sabes Están todos los puestos De periódicos La nueva revista central Del mes de marzo George Clooney Casado, feliz Y perfecto No te la puedes perder La revista central Círculo Editorial Azteca Y Editorial Porrúa Le presentan este libro Mis años con electa De Hugo Salinas Fraiz Quien cuenta pues Sus experiencias Las anécdotas Reflexiones Y enseñanzas Durante los años Que estuvo al frente De esta empresa Muchos años después De la muerte Por suicidio En la catedral De Notre Dame De Antonieta Rivas Mercado Se filmaría una película Con su nombre Lo vida pues En la epopeya Vasconcelista En el protagonismo De esta mujer Hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado Ahí aparece Andrés Enestrosa Como parte Del escenario En que se vivió Sin embargo Cuando Andrés Enestrosa Ve la película No le gusta La forma En que Él dice Fue tratado Vamos en forma Vamos a decir Poco respetuosa La figura De Vasconcelos Y entonces Escribe un pequeño libro Que se llama Justamente María Antonieta Rivas Mercado Ahí cuenta El asunto En su totalidad Es decir Vamos El romance Frustrado Con el pintor Manuel Rodríguez Lozano Cuenta El divorcio De Alberto Bler El momento En que este hombre Le quema los libros A María Antonieta En venganza El momento En que Bueno pues Se van A la campaña Vasconcelista En fin Cuando María Antonieta Rivas Mercado Patrocinaba El Teatro Ulises Que estaba en la calle De Mesones 42 Y que ahí Bueno pues Entraban Al escenario No solamente Los clásicos De Europa Sino también Había obras Que realizaban Los propios Contemporarios Ahí estaba pues Salvador Novo Como parte integral Como parte fundamental De este escenario Este era Vamos El paso De Andrés Enestrosa Por la vida De Antonieta Rivas Mercado Niña Cuando yo muera No llores Sobre mi tumba Hablemos un poquito De tu canción De mi canción Que lindo Bueno Es una canción Hay una canción Que Él me dedica La letra Está dedicada A mí Pero la El título No se llama Cibeles El son Se llama La Martiniana Y en eso Hace una referencia A su madre Que era Martina Entonces Hay una Complicación Ahí Pero la letra Es muy Clara Que está dedicada A mi persona Porque Pues muchas personas La conocen La estrofa Más conocida Es Niña Cuando yo muera No llores Sobre mi tumba Canta Sones alegres Cántame la sandunga Entonces Eso lo hizo Él Para Darme una orden Que no pude Obedecer Bromista Irreductible Andrés Enestrosa En alguna ocasión Después de que Había ido a la presentación De un libro De Hermilio Abreu Gómez Le dijo Dedícamelo No vayan a pensar Que lo compré En otra ocasión Bueno Pusiendo él Un gran degustador De buenos vinos Se había encontrado En una tertulia En la que De pronto Bueno pues Alí Chubacero El escritor Estaba sirviendo el vino Por algunas circunstancias Se lo saltó a él Y siguió Pues la ronda Hasta que Andrés Enestrosa Le gritó Alí Alí ¿Por qué me has abandonado? Ese era el Andrés Enestrosa Que se casaría Con Alfa Ríos Otra mujer Oaxaqueña Que era 10 años Menor que él Una boda Al estilo zapoteco Una boda En que Las mujeres Estaban vestidos De trajos regionales En donde Bueno pues Ahí estaba la música Interminable Ahí estaban las danzas Ahí estaba el baile Ahí estaban Los manjares Del ismo Posteriormente Bueno pues Celebrarían 50 años De casados Esta fiesta Fue todavía Más inolvidable Margarita Michelena Escribiría una crónica De lo que había visto En que Bueno pues Las mujeres Traían Los vestidos Típicos De las teguanas Y como Los juchitecos O las juchitecas Había una gran cantidad De oro Dice Margarita Michelena Que el oro Llegaba más allá De la cintura En collares Había pues Todo el estilo Oaxaqueño De un hombre Que amaba Entrañablemente A su patria Chica Oaxaca De la que En las circunstancias De la vida Se convertiría Primero en diputado Y después En senador Después de haber Pasado también Por puestos De carácter oficial Ya en la Secretaría De Educación Pública Como en Bellas Artes Ya al final De sus días Ya tenía 99 años No Yo creo que Estaba Sí Próximo A cumplir Los 100 años Le hicieron Un homenaje En un disco Pero nos invitaron A ir a escuchar Aquel disco E improvisadamente De repente Le dijeron Hable Diga algo Y entonces Dijo que Que uno Tiene que estar Siempre muy orgulloso De las lenguas Que habla Eso Lo considero Yo muy importante Que él Hablaba Dos Que de niño Había hablado Tres Porque su papá Hablaba Guave Pero que el Guave Pues lo había olvidado Y era una lengua Que estaba casi perdida Pero que Hablaba el zapoteco Y que Recurría a él Cuando no tenía La palabra Que le Que le Se le venía a la mente Que le Se le venía a la mente La palabra en zapoteco Para Subsanar Una palabra en español Que no podía decir En ese momento En cambio Si tú me cantas Yo siempre Dijo Hombre de profunda memoria Dicen que Andrés Enestrosa A los 95 años Se acordaba De lo que había hecho A los 5 En alguna ocasión De visita a México El poeta chileno Pablo Leluda Andrés Enestrosa Lo había prácticamente Asaltado Le había recetado O si lo prefiere Recitado Las 20 cartas De amor Y la canción Desesperada Esto le valió Una amistad profunda Con el extraordinario Poeta Que venía Del exterior Y que se había Maravillado Por los mercados Mexicanos Él en su momento Bueno pues se habría Hecho amigo De una gran cantidad De escritores Hay multitud de anécdotas En el caso De Salvador Novo Pero la mayoría Son de un picor Que no podríamos Pronunciar pues En este programa Pero también Podemos hablar De que él iba A una tertulia Al Café París En el centro De la tertulia Le decía La Draca Pero bueno Finalmente Él tenía Una pasión extrema Por las mujeres Dicen que Nadie se le escapaba En un momento dado En que se sentaban A su lado Vamos a Llegar el momento En que Pues había No Incluso Más allá De algunas Palabras Un poco Vamos a decir Coquetas En alguna ocasión Una mujer Cuando había cumplido 90 años Andrés Enestrosa Le dijo Ojalá Que viva usted 100 Y él le dijo No me limite Señora Yo voy a vivir 114 Y voy a morir A manos De un marido Celoso Yo siempre vivo Y nunca muero ¿Cómo debemos recordar Andrés Enestrosa Como país? Pues yo creo que lo importante De Andrés Enestrosa Es su tenacidad Es el no dejarse Nunca vencer Por la adversidad ¿No? Aunque vivió en la pobreza Y aunque no tuvo A veces que comer Ni todo eso Eso no importó Él siguió adelante Siempre se propuso Metas Para cubrirlas Para llenarlas Y eso mismo Lo hizo vivir Muchos años Porque él tenía Algo que hacer Y entonces No podía Fallecer Fallecer O claudicar Si no se tenía Que seguir adelante Autor De una gran cantidad De libros Escritor En toda la barba Andrés Enestrosa Recibiría Una enorme cantidad De premios Por ejemplo Recibiría La medalla Eduardo Neri Que da La Cámara de Diputados Después recibiría La medalla Belisario Domínguez Que da El Senado De la República Recibiría también La medalla De la Ciudad de México Recibiría El Premio Nacional De Periodismo Por sus crónicas Que escribía En un periódico Mensual Que se llamaba México Tenochtitlan Ahí había plasmado Sus andanzas En la Ciudad de México Ya El Barrio del Carmen Ya El Barrio de Santa Julia Ya El Barrio de Peralvillo Ahí estaba plasmada Pues Las vicisitudes La El paso De Andrés Enestrosa Por la Ciudad de México Fue una gran cantidad De premios Los que recibió Pero Tres años antes De su muerte Él había entregado Cuarenta mil libros Que constituían Su enorme biblioteca A la Ciudad de Oaxaca ¿Quién pondría Una biblioteca Con su nombre? Cántame un lindo Zona y mamá Cántame La Santunda ¿Y qué más extrañas tú Decirle Cualquier cosa? Decirle cualquier cosa Buena o mala De mi vida Porque siempre tuvo La palabra adecuada El gesto adecuado El beso El abrazo Que yo necesité Bueno Pues muchísimas gracias Nosotros seguimos aquí En Leyendo Urbano De él diría el poeta Octavio Paz Que sus páginas No tienen ninguna arruga De él diría también El poeta Efraín Bartolomé Que sus textos Son como pan recién horneado Es el Andrés Enestrosa El niño que se mete A la conquista De la Ciudad de México Y termina conquistando No solamente el país Sino gran parte De la literatura De habla hispana Gracias por haber estado Con nosotros En esta Leyenda Urbana Lo espero el próximo sábado Aquí Naturalmente En Canal 40 Proyecto 40 21 a 30 horas Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría Y le deseo La mejor de las noches La mejor de las noches